¡El medio de Chucho! ¡El medio de Chucho! ¡Oh! ¡Ríbales! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Recuerden que este sábado tenemos de vuelta al gringo Esteban Río hoy. Esteban que, bueno, su primera pelea dentro del UFC, no se vio como le esperaba, buen desempeño contra un rival que vino en corto aviso que lamentablemente era compañero de él en su gimnasio, así que dieron una linda pelea que terminó en decisión Esteban se vio mucho mejor de pie que el adversario, pero bueno el adversario con derribos y con control en el suelo pudo llevarse la decisión en los jueces Por fuera de esto Esteban viene con 11 victorias todas por finalización su victoria en el Daraway Contender Series que fue en el primer round primer minuto un knockout hermoso así que a estar atento a esta pelea que iba a ser la primera de las preliminares de este UFC 290 pero bueno pasó a ser la segunda ya que se agregó una pelea más fuera de esto fuera de esto Esteban debería ser favorito en esta pelea 6 victorias por knockout 5 por sumisión que más podemos esperar de Esteban que vaya a buscar la pelea que vaya a buscar la victoria que bueno no se le dio en la en la primer pelea que tuvo dentro del UFC así que veremos cómo demuestra la mejoría en su desempeño hoy estuvo firmando los carteles los pósters que son del UFC y vamos a ver cómo cómo ha mejorado respecto a su última pelea fuera de esto darle todo el apoyo posible a Esteban ya que ya que se lo merece él es un gran prospecto a tener en cuenta él Francisco Ailín Pérez que bueno que están acomodándose dentro del UFC la semana que viene pelean tanto Esteban perdón Francisco Prado con Ailín Pérez pelean la semana que viene así que estar atentos porque hay mucho movimiento de parte de los argentinos que tan bien hace y que tanto se necesita dentro de las artes marciales mixtas así que nada nada más que agregar Esteban espero que que pueda superar este este adversario que se nos pone que se te pone en el camino ¡ ¡E Natasha! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Stephanie Gracias.